¿Tú crees que lo humano es especial? ¿Hay algo distinto de nosotros a los demás? Yo pienso que nosotros somos producto de simplemente la sumatoria de todo lo que ha pasado. Es decir, darle mismo chance a otra especie, tenemos humanos dos. Otra versión distinta, pero con la capacidad de hacer el cambio que nosotros tenemos como especie. Es decir, no nos somos tan especiales. Simplemente somos los que estamos ahora mismo. Si hubiese más, pues cool, pero no es el caso. Y en todo momento hubo el equivalente a lo que nosotros somos antes que nosotros existiéramos. Siempre existe uno que, no estoy diciendo que se cree el mejor, porque no sé lo que pensaba. No sé si tenían conciencia, pero siempre hay uno que domina. Realmente si vemos esa dominancia como la capacidad para modificar tu ambiente, pues sí. Siempre hay una especie que tiene la mayor capacidad para hacer eso. Inclusive, una de las especies que da chiste pensar que son de las más que dominan el ambiente son los otters. Porque tienen esa capacidad para crear, de estabilizar canales de agua y por ende todo lo que está a su alrededor, cambia por completo. Los castores. Sí, los castores. Ellos, a los castores, mientras cuando hacen esas casitas y esos domes y todos esos diferentes blocajes de ríos, porque ellos, es natural para hacerlo, manipulan su ambiente con los manitos bien grandes. Porque los otters son nuestra amenaza. O nosotros somos su amenaza, porque nosotros fuimos los que dijimos, no, tú vas a hacer eso, nosotros creamos el gigantesco de cemento. Bueno, hay que terminen con los otters para que no terminen con nosotros. Pero tú crees que es posible que en X tiempo, mil años, haya alguien superior a nosotros. Yo diría como un millón de años más probable. Millón, un millón, un mil es muy poco. Sí, ponle como cien mil, por decir un número así hipotético. Definitivamente pueden haber, los delfines pueden por fin ser más allá y ahora son remitentes que piensan y hacen. O sea, es que eso siempre ha sido mi teoría, que dicen que el Global Warming esto es lo que nos va a destruir y nos va a destruir otro animal. Que va a desarrollar el pulgar, va a leer Wikipedia, porque nosotros lo ponemos todo ahí. No sé cuál va a ser el camino, pero no es absurdo pensarlo, yo asumo que quienes eran antes de nosotros. Tenemos, wow, había muchos homínidos. Pero un homínido. Eran, por decir así, como proto-humano. Yo imagino ellos ahí, sentados, haciendo un podcast, hablando mierda, y que los humanos nos van a pasar. No siempre hemos sido. No siempre hemos existido tampoco. Por eso, no, nosotros, o sea, nuestro tiempo en la vida, a escala de, pues la tierra, es tan poco. Nosotros somos unos bebés. Sí, yo escuché el otro día que si tú coges 24, un día, como que comprimes la historia del mundo en un día de 24 horas, nosotros aparecemos en los últimos cuatro segundos. No sé cuál. Y creo que las civilizaciones, eso es la vida humana, las civilizaciones, creo que es menos de medio segundo. Sí, es que esto ha sido, o sea, es un crecimiento exponencial, lo cual suena bueno pensar que estamos en la parte exponencial, estamos cada vez más rápidos, o qué sé yo, tal vez nosotros, vivos, llegaremos al espacio. Todos los anteriores de nosotros han dicho lo mismo, pero yo espero que esta sede también han dicho eso. Pero la idea es que, sí, ¿sabes? Ese crecimiento puede que exista otra especie que eventualmente llegue a ser lo que nosotros somos, y, again, no descarto la posibilidad de que nosotros, tal vez, no somos los primeros. Ah, ¿tú crees que nosotros, meaning humanos, o nosotros, meaning...? O sea, una especie que haya llegado a lo que nosotros somos hoy día, maybe no en la Tierra, pero en otro lugar de este universo haya hecho lo que nosotros estamos pasando ahora. Y en la Tierra no, en la Tierra tú no crees. Es que me gustaría creer, pero realmente, pues, no tengo evidencia, so... Yo he escuchado más de los... no de especies, sino de civilizaciones, que las civilizaciones avanzadas no empiezan desde los ejércitos para acá, que hay un reset que sucede cada cierto tiempo, y qué sé yo, qué carajo. Ni que la Amazona, decían ni que la Amazona... Alguien vio un helicóptero en la Amazona y que encontró... veía unos patrones que decía, la Amazona es... Yo estoy diciendo lo que dice esta persona, no es lo que yo creo. No sé nada de esto. La Amazona parece tener unos patrones que indican que es producto de agricultura humana. Y que ahí había unas civilizaciones avanzadas que produjeron ese bosque. Y que hubo un reset y qué sé yo qué carajo, y no sabemos nada de ella. Sí, no, yo escuché... y esto lo traigo porque como coincide en el tema un poquito lo que dijo Neil deGrasse Tyson hace no sé cuántos años. De que uno de los miedos más grandes que deberíamos tener es que exista otra cosa que nos mira a nosotros como se lo vemos a los chimpancés. O sea, que tú ves un chimpancés y sabes que es un animal que tú nunca te vas a comunicar. Eso es lo que dicen de los aliens. Él lo dice de los aliens. Por eso que si nos vieran... si hubiese algo que estuvo antes que nosotros que nos ven hacia ahora. Pues, es preocupante si fuera cierto. Él dice eso de los aliens. Dice que... que sí, que si ellos son tan avanzados como para hacer viajes espaciales, multigalácticos y lo que fuese. Porque van a estar viéndonos a nosotros ahí en TikTok, jugando con TikTok, qué sé yo qué carajo. Pero a la misma vez tú le puedes decir nosotros... Hay gente que le interesa ver hormigas y está viendo hormigas todo el día y lo que fuese. O que... no sé, yo creo que pudiésemos ser interesantes para aliens. Sí, sí, pero en un modo bien... pues de... que lindo se ven. Y ya, no le dan mucho pensamiento en lo que digo. Y eso pues asusta. Pero a la misma vez, en esta vía todo es posible. So, you never know. Gracias por ver ese clip. Si les gustó, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así le avisamos cada vez que salga un contenido nuevo y nos ayudan a seguir creciendo el canal y tener estas conversaciones tan brutales. Gracias. Gracias.